La dueña, amores, el fuego es lo que pasa Mi diferencia no alcanza para tratar lo que se cree Porque no existen las flores que van a ser tan bien Por qué no se puede ocurrir en el sol Es el partido de mi amor No, 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 no puedes escapar, no Porque soy el amigo en tu corazón Aunque tu boca diga que no No, 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 no puedes escapar, no No, no, no puedes escapar, no No, 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 no puedes escapar